Estos dos postes de luz están a punto de caerse. Los habitantes del barrio Nuevo Horizonte de Cúcuta se encuentran preocupados por el peligro que representan. A simple vista se les ven las varillas y están doblados un poco. Si se llegaran a caer sería un gran problema para las personas que tienen sus viviendas cerca. Sí, mucho peligro para los niños. Que vengan y nos colaboren a nosotros acá. Sí, representa un peligro para la comunidad porque hay mucho riesgo para los niños y para las personas que transitan por este sector. Para ver si nos colaboran en cambiarlos. Que nos ayuden por favor y nos cambien los postes porque de verdad lo necesitamos. Tanto, o sea, es un cambio para el barrio y un cambio para todos los que habitamos acá en él. Los habitantes piden a la empresa de energía reparar estos postes cuanto antes. Pues no solo representan un peligro sino además en caso de que se caigan quedarían sin fluido energético.